¿Ya lo tomé de este estado? ¿Cambió, no? Sí, lo cambió, señor. Gracias. Con su venia, presidente. Adelante, por favor. Es parte de este momento fijar la postura de nuestro partido Movimiento Ciudadano y explicarle al pueblo de México por qué nuestro voto va en contra. Primero, nunca se presentó una propuesta de reforma electoral a la Cámara de Diputados, nunca se presentó una metodología que permitiera integrar todas las iniciativas que aquí están todavía en la Cámara de Diputados. Lo único que se presentó fue una iniciativa que venía del presidente de la República y que no permitía ninguna modificación. Es más, ni siquiera creo que el Verde o el PT o Morena hayan integrado modificaciones de gran calado a esta iniciativa. Por lo tanto, número dos, nosotros siempre dijimos que el Parlamento Abierto que aquí se generó iba a ser un proceso de simulación y así lo fue. Ninguna de las propuestas emitidas en este Parlamento tampoco fueron integradas. Ahí está el dictamen, es decir, prevaleció la iniciativa presidencial, se hicieron mesas de trabajo, también manifestamos que no iban a servir de nada y que no íbamos a legitimar un procedimiento que lo único que pretendía es mantener viva la iniciativa presidencial. En ese sentido, queremos decir, número tres, que si bien hubieran querido hacer una reforma electoral de gran calado, como lo dicen, ¿por qué no lo hicieron los tres primeros años donde no necesitaban ningún voto de la oposición y les hubiera alcanzado para hacer todas las modificaciones que hubieran querido? ¿Por qué en el cuarto año? Yo lo voy a decir porque todas las reformas históricamente en México se han hecho de consenso, es decir, para hablar de una reforma electoral se parte del principio que hay que integrar a las voces, no solamente a las mayoritarias. Y en este sentido el término reforma electoral incluye eso, cosa que no trae este dictamen. Por lo tanto, la omisión a querer abrir una discusión era evidente. Nosotros no estamos negados, y aquí lo han dicho varios que han pasado al frente, a que existan mejoras, reformas, es decir, todos los reglamentos, leyes, instituciones son susceptibles de mejora y eso lo sabemos, no estamos negados a hacer ninguna modificación. El asunto es que para hacer una reforma electoral necesitamos participar todos, necesitamos integrar las voces minoritarias y las mayoritarias, necesitamos entrar a un debate de mínimos para poder avanzar. Aquí no hubo eso y esa es la parte que reclamamos. Por tal motivo, Movimiento Ciudadano se abstuvo de entrarle a un proceso y legitimar un asunto que a todas luces iba a prevalecer, que es esta iniciativa presidencial. Es decir, ¿dónde están elementos de otras iniciativas que puedan integrar esto que hoy se va a votar? No existe. Y en ese sentido esto no puede llamarse una reforma electoral, una reforma electoral considera otras voces. Aquí se han dicho y se han tomado como referencias muchas otras cosas. Hace rato alguien decía, bueno, es que en Costa Rica el modelo nos puede dar para tener un poder constitucional electoral. Bueno, si vamos a discutir Costa Rica, yo diría, Costa Rica están por abolir el consumo de combustibles fósiles. Vamos a tomar como referencia sólo lo electoral o también la política pública de Costa Rica. Es decir, no hablemos de manera simple y de comparaciones simples con países que aquí se meten como referencia si sólo vamos a tomar lo que nos conviene. Hace falta una discusión más amplia y en ese sentido ese es el reclamo que todos hacemos, y no solamente nosotros, la sociedad en general. Entonces, partamos del principio que si el día de mañana se quiere hablar de una reforma electoral, se tiene que invitar a todos a participar, se tiene que invitar no a escuchar y simular un parlamento abierto, se tiene que invitar para integrar las voces y las opiniones que puedan abonar a mejoras, que todo es susceptible de mejoras, sí, pero no de esta forma, imponiendo una voluntad, imponiendo una visión. Podemos discutir plurinominales, podemos discutir reducción de financiamiento, nadie está negado a discutirlo, pero no de una sola visión, no de una sola forma, no en un solo sentido. Eso no es una reforma, eso no es una discusión de peso y no es una discusión que tenga que darse en el seno de un instituto como es el Nacional Electoral, que es de alta relevancia para la democracia de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por su intervención.